Y como había pocos recursos, hubo millones que murieron de hambre. El plan de invasión inicial implicaba matar a 20 o 30 millones de soviéticos. Fue lo que se llamó el plan del amor. Los alemanes les quitarían toda la comida para que los soviéticos murieran de hambre. Ese era el plan. Y la muerte les llegaría antes a los judíos de Kiev. Les dijeron que los juntarían para deportarlos más al este. Pero en realidad se los llevaron al barranco de Pabillar, a las afueras de la ciudad, donde dispararon de manera sistemática a más de 33.000 hombres, mujeres y niños en dos días.